Quiero empezar agradeciendo a Emma Cunde la concesión de este premio, pero también quiero agradecerle el apoyo que he prestado al Máster desde su creación y sin el cual no hubiera sido posible formar a tantos profesionales que hoy están en primera línea de lucha contra las violencias machistas. Este es un premio a todas las personas que han hecho posible este Máster y que han formado parte de él. Al profesorado, por su calidad y por su compromiso. A los centros de prácticas que aportan al alumnado un valiosísimo contacto con la realidad. Al equipo del Máster, coordinadoras, secretarias, que aportan no solo su profesionalidad, sino también el cuidado al alumnado. ¿Cómo olvidar a la primera directora del Máster, María Silvestre? Y, por supuesto, a las alumnas y alumnos que a través de sus 16 ediciones han elegido este Máster y han sido parte de él. Porque, en definitiva, lo que da sentido a este Máster es la repercusión que tiene en las vidas de las mujeres que sufren violencia, en la prevención de la violencia y en la construcción de una sociedad igualitaria. No puedo dejar de mencionar a tantas mujeres que, a lo largo de la historia, han trabajado por la igualdad. Sin ellas tampoco hubiera sido posible este Máster. También quiero agradecer a la Universidad de Deusto su apuesta por este Máster. Este premio subraya la importancia de la formación y creo que es clave que la Universidad contribuya a la defensa de los derechos humanos y al trabajo por la equidad de género. No querría acabar sin expresar mi admiración por la valentía y por el trabajo de la Defensoría de la Mujer del Asentamiento Humano Alto Trujillo en Perú, a la que la Universidad de Deusto ha destinado la cuantía del premio. Muchas gracias por ser mujeres cambiando el mundo. Muchas gracias de nuevo a Imacunde por este premio y a todas las personas que día a día y estén donde estén trabajan por construir una sociedad con valores incompatibles con las violencias contra las mujeres. Es que ricasco, bioch, biochekín. Gracias.